que es Río Cuartense, que está como espectador junto con Ceres Queridos justamente en Brasil pensando en la Copa. Claudio Javier, te saluda, ¿cómo estás? Buen día, qué gusto. Hola Javi, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo anda todo por allá? Bueno, bien, decíamos, con un poco de frío, con viento que está molestando, bueno, allá está todo espectacular, ¿no? Acá un día fantástico, Javi, 25, 26 grados la temperatura, ahora amaga nublarse y estamos preparándonos para, no sé, cerca de 5 o 6 de la tarde ya ir para el estadio. Muy bien, contanos Coco, ¿qué es Belo Horizonte como ciudad? Al menos en este tiempito, ¿con qué te has topado? Mirá Javi, Belo Horizonte basa su economía en lo que es la minería, una región de Brasil con muchas colinas y montañas y también, por lo poquito que pude recorrer y estuve el éxito, es un centro donde se hacen muchísimos negocios a nivel país. Claro. Te quiero preguntar por el clima de Copa América, porque por ahí vemos algunos estadios con poca gente, sacando cuando juega Brasil, por ahí la Argentina, pero que al menos lo que nos llega como que la Copa América tanto no ha despertado. ¿Cómo has palpado por ahí al brasileño medio, el tipo común de la calle, el mineiro que, bueno, a lo mejor sabe que está en la Copa América, pero no le presta mucha atención? Es verdad y la sensación que tenés, y seguramente mucho más informado que yo, Javi, hay cierta apatía para la Copa América. Fíjate vos que estuvo jugando Uruguay, con muy buen desempeño, 4-0, otros equipos, y en el hotel donde estamos hay argentinos, algunos uruguayos, pero no se siente el calor. Seguramente Néstor vos vas a tener más experiencia que yo. En una ciudad netamente futbolística, con una población que es de la sexta a nivel país, y donde participan equipos como el Cruzeiro y el Mineiro, y el Mineiro, no se siente todavía este calor. No sé, estimo que será la fase previa, y después se empezará a vivir con mayor calor, pero es poca el entusiasmo que hay. En torno a argentinos decías, bueno, siempre argentinos en todos lados, en todo el mundo, viaje donde viaje, te topas con argentinos, y más si la selección juega. Imagino que muchos, ¿no? Argentinos hay muchos. Ayer estuvimos en el hotel donde se aloja la selección, conseguimos llegar a algunos jugadores y dirigentes, y periodistas, colegas tuyos, importantes, nos sacamos algunas fotos, y logramos algunas notas, como por ejemplo con el Chiqui Tapia, y bueno, después se lo ponemos a disposición si le sirve. Perfecto, sí, sí, manda todo el material que sos corresponsal nuestro, así que vos con Agustín, con Juan, y mandales un saludo grande a los chicos disfrutando de algo que es tan lindo que es vivir a la selección fuera del país, porque uno cuando ve la selección en la Argentina, en la ciudad, en lo que sea, bueno, está en casa más o menos, pero cuando está fuera, de repente ves una camiseta, o ves algo que te es familiar, una sola cara, identifica que es argentino, y hay como una mancomunidad, ¿no? Sí, es verdad, lo cruzamos en la calle, en el mismo hotel donde estamos, a los argentinos, eso aliviana, pero además, una sensación particular, la mía, estar con los chicos, acompañándolos, porque, bueno, son buena gente, es buena compañía, y la estamos pasando muy bien, ¿no? En términos futboleros, porque sos un hombre de fútbol, ¿cómo ves un poco esto, que ha sido un deud de sin sabor, ayer en la práctica, allí en Cidade e Dugalo, en el periodo del Atlético Mineiro, bueno, Messi hablando, ¿la prensa brasileña, al menos, cómo ha reflejado un poco la situación de la selección? La prensa, se ha hecho poco eco, del desempeño, hasta ahora, de la selección, creo que el primer partido, bueno, vos lo vas a comentar, seguramente, mucho mejor que yo, no invitó, a grandes cosas, ojalá hoy se revierta con Paraguay, tenga la chance, con Qatar, y clasifique, bueno, es lo menos que, calculo, se puede pedir a la selección, con los jugadores que tiene, y el nivel que está teniendo el torneo, así que, la prensa brasileña, más allá de la rivalidad, no ha hecho comentarios importantes, para la selección, a la que tanto queremos, cabe. lo último, Coco, para ir al Minairau, que de hecho, es un estadio histórico de Brasil, del 7 a 1 de Brasil, Alemania, en Brasil 2014, bueno, donde Racing, hace 31 años, fue campeón de la Supercopa 88, creo que un día como hoy, el traslado, el traslado es en transporte público, taxi, Ramí, ¿cómo se manejan? Nosotros nos vamos a hacer a través de taxi, por orientación, por practicidad, pero bueno, están todos los medios disponibles, y sí, nos vamos a encontrar con un inmenso estadio, donde hicieron historia Reinaldo, allá por el 70, Tonillo Cerezo, de los que yo me acuerdo por la edad. Claro, perfumo. El mismo perfumo, claro, y bueno, más recientemente, Ronaldinho, ¿no? Bueno, Coco, disfrutar de esto tan lindo, al margen del resultado, sin prever a la selección, y en otro país, tiene un plus, y un agregado, y no solo es el fútbol, sino también conocer una ciudad, que no es San Pablo, que no es Río, que por ahí la tenemos de nombre, pero no mucho más, porque no tiene costa, tampoco, no tiene mar, pero está en un lugar clave, de la geopolítica brasileña, así que gran abrazo para vos, para Agustín, para Juan, y a disfrutar de esta experiencia tan bonita, que es la Copa América. Gracias, Javito, y contarte que seguimos la posición tuya, para lo que necesites, vamos a estar en Puerto Aleri, en Río, acompañándoles a la selección, después ya nos volvemos a casa, ya empiezan a extrañarse los amigos, así que si necesitas algo, con todo gusto te damos una mano, y nos das vos también una mano. Por supuesto, sí, vamos a tener otros a Skype, así que bueno, a disfrutar de esto tan lindo, que es la Copa América. Abrazo grande a todos los chicos. Bueno, Claudio Raniero allí, de Río Cuartense.